¡Gol! ¡Acá viene Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡El disparo de Bruno! ¡Oh! ¡Les gano! ¡Les gano! ¡Les gano! ¡Lol! ¡Y otro! ¡Y en Ibargüen! ¡Y en Ibargüen! ¡La finta! ¡No! 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 Y ahora va el goleador del equipo ¡Los dos sonríen pero bueno! ¡Vamos a ver Herrera! ¡No! 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 ¡Muchas ejemplares que se han ido! ¡Dengan! ¡Muchas ejemplares! ¡No! ¡No! ¡¿No! ¡¿No está?! ¡Viene Pedro! ¡Viene Pedro! ¡Viene Pedro! ¡Viene Pedro! ¡Viene Pedro! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Muchas ejemplares! ¡Los dos son grosos! Gracias por ver el video.